Yo me siento muy contento de estar otra vez aquí en Burgos. Quiero también dar las gracias a la Universidad Isabel Primera y a la Asociación Europea de Profesores de Español. Antes de infligirles la lectura del texto que he preparado, de verdad que quiero congratularme de haber sido invitado por ustedes porque creo que hay un lugar de la mancha que no es hispanohablante. Hay un lugar de la mancha que es extraterritorial, como acuñó Steiner. Hay una serie de hispanohablantes que verdaderamente nos prestigian a quienes nacimos en el español porque han convertido el español en una lengua literaria y en una lengua de sentimientos y en una lengua profesional. Max Aup, uno de los grandes escritores de la lengua española, no nació en el español. Nació en otra lengua. Elena Poniatowska, uno de los premios Cervantes de los últimos años, no nació en el español. Nació también en otra lengua. Alejo Carpentier, uno de los grandes escritores cubanos, tampoco nació en el español. Ellos pertenecen, como muchos de ustedes, profesores de español, a la mancha extraterritorial. Un territorio que no es el territorio de los hispanohablantes de nacimiento y que es el único que verdaderamente puede convertir el español en una lengua de conocimiento y una lengua poderosa a nivel mundial. Yo soy un poco aguafiestas. Yo no me ilusiono tanto con que haya 500 millones de hispanohablantes porque si no los chinos deberían estar contentísimos. Son miles de millones. Todavía el español no es la lengua en la que se comunican un noruego y un coreano. Cuando un noruego y un coreano quieren hacer negocios, quieren entablar relaciones diplomáticas, quieren firmar algún convenio, hablan en inglés. Y me parece muy bien. Simplemente deseo que el español sea alguna vez una lengua donde verdaderamente dos individuos que no son hispanohablantes se comuniquen. Y en esa tarea, en esa misión, lo que ustedes hacen es impagable porque ustedes cuidan mejor el español que nosotros, que los que nacimos en el español. Yo estoy seguro que ninguno de sus alumnos va a escribir guapa con W. Yo estoy seguro que ninguno de sus alumnos va a mandar un mensaje con el celular, con el móvil, convirtiendo el que de Q con Q en un que con K. Y seguro que sus alumnos ponen las tildes y ponen las diéresis. Todo eso nosotros lo estamos triturando en los países hispanohablantes. Yo me... no sé con qué fuerzas debo repetir que las tildes yo sé que las cobran las compañías de teléfono, es una cosa terrible, una letra acentuada la cobran más estos canallas miserables. Pero creo que merece la pena pagar un poco más por escribir bien. Y hay que poner las tildes porque no es lo mismo la pérdida de tu madre que la pérdida de tu madre. Entonces, estas son situaciones que se pueden producir cuando uno no honra la lengua. Y yo me congratulo de haber sido invitado por ustedes porque ustedes son los guardianes de la lengua. sobre todo los que no han nacido en un país hispanohablante. Yo me conmuevo al descubrir aquí profesores de español que vienen de la lengua alemana, que vienen de la lengua francesa, del italiano o del árabe. Estamos en deuda con ustedes. Si algún día la lengua española va a ser capaz de más quijoterías es gracias a ustedes y no a los que hemos nacido en un país hispanohablante. Yo sé que vende mucho decir que un partido de fútbol, el Holanda-México, lo vieron dos millones de personas en Manhattan. Eso yo sé que es un titular. Pero si ustedes han ido últimamente a Manhattan, recordarán que ya no existen la librería Lectorum, la librería Macondo o la librería Eliseo Torres, que eran las tres librerías que sólo vendían libros de español en Manhattan. Ya no existen las dos librerías que vendían sólo libros de español en París. Y en Jimbocho, en Tokio, el barrio de las librerías, donde hay 300 librerías en una zona muy pequeña, donde hay librerías en esloveno, en sueco, en polaco, no hay ni una librería en español. Y yo creo que para que el español sea una lengua poderosa, debemos exportar conocimiento, debemos exportar ciencia, y debemos exportar, sobre todo, ideas. Y eso es lo que creo que ustedes hacen. Y yo les agradezco el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad y el amor por esta lengua. Y son 50 años reuniéndose, y de verdad que yo me siento muy agradecido. Por eso voy simplemente a tratar de corresponderles tanto amor a esta lengua, con este texto que he titulado O más dura que password a mis quejas. Y cuando lo termine de leer, ya no lo molestré más. Uno. Cuando Humberto Eco publicó Apocalípticos e Integrados, la informática y la tecnología digital eran rudimentos tan primitivos que nunca pudo imaginar que medio siglo más tarde, entre ambas trincheras, deambularíamos, como Fabrizio del Dongo, los discontinuados, individuos arcaicos, inútiles y vetustos, que ni estamos a favor de la máquina de escribir ni en contra del Google Docs Online, aunque a duras penas aprendimos a usar el WordPerfect 5.1. Los discontinuados queremos integrarnos, pero cada actualización la vivimos como un apocalipsis, porque la última versión de cualquier programa siempre nos sorprende tratando de aprender la trasante penúltima. 2. Procuro leer todo lo que puedo acerca del presunto cambio de paradigma cultural que conlleva la hegemonía de los recursos digitales, porque admito que simpatizo con muchos de los argumentos expuestos por Jordi Lloet en Adiós a la Universidad, por Javier Marías en Lección Pasada de Moda, o por Mario Vargas Llosa en La Civilización del Espectáculo. Sin embargo, como también se me antojan convincentes las razones de Eloy Fernández Porta en Homo Sampler, Tiempo y Consumo en la Era After Pop, de Jordi Gracia en El Intelectual Melancólico, o de Daniel Kazán en su En Línea Leer y Escribir en la Red, ya no sé quiénes son más apocalípticos que otros, pues advierto un regodeo cachito sádico a la hora de certificar la defunción del papel, las librerías, las bibliotecas y el acto mismo de escribir cualquier línea que no sea en línea oxímoron tan curioso como bomba inteligente o carpintería metálica. Tres. Si fuera cierto que la red, las nuevas tecnologías y los recursos digitales que el ciberespacio pone a disposición de los usuarios están cambiando nuestra forma de leer y escribir, nuestra manera de almacenar y memorizar información, nuestro concepto de los derechos de propiedad y hasta nuestra relación con los objetos físicos y tangibles del mundo material, me pregunto si podríamos extrapolar nuestros temores y entusiasmos lingüísticos a otras esferas de la vida cotidiana con los mismos resultados. A nivel hipotecario constato que es verdad porque el espacio que creía que era mi casa en realidad le pertenece al banco ya que nunca tuve virtualmente en mis manos el dinero real con el que pensaba que lo había adquirido. Pero la economía no es un ejemplo seguro porque ni los expertos la tienen todas consigo a la hora de explicar por qué sube la prima de riesgo, qué cosa es un tipo de interés y cómo trabaja una agencia de calificación. No. Para que el personal comprenda en qué consiste el cambio de paradigma deberíamos preguntarnos si las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, van a cambiar nuestra forma de ligar e incluso de hacer el amor. Cuatro. El sexo es el segundo asunto que más nos preocupa pues como todo el mundo sabe el fútbol se encuentra en primerísimo lugar. Qué trascendente será el fútbol que allí los buenos son los apocalípticos y los villanos los integrados partidarios de corromper la naturaleza viril y espectacular del balompié incorporando cámaras ojo de halcón, microchips en las pelotas, chimpunes con sensores de ADN capilar y células fotoeléctricas en las camisetas. Todas esas modernidades alterarían la esencia de la competición, aseguran los apocalípticos balompédicos, porque el fútbol es contacto, polémica y compensación. Pero el sexo también acapara buena parte de nuestras energías, pensamientos y espacios publicitarios como podría comprobarlo cualquiera que revise los carísimos anuncios que salen todos los días en las primeras planas de los principales periódicos españoles donde podemos leer sexo es vida, reconquista tu vida sexual o el más explícito problemas de eyaculación precoz. ¿Quién no ha oído en los programas de máxima audiencia de la radio aquel eslogan que los parados deberían repetir como si fuera un mantra? Si tu vida sexual va bien, lo demás no importa. Creo que para que todo el mundo pueda tener una vida sexual plena y potente, urge un cambio de paradigma que incorpore las nuevas tecnologías pues lo que natura no da ningún medical group lo presta. Y más vale tener un montón de sexo con tics que nada de sexo y un montón de tics. Si yo hubiera nacido en esta era de internet, webcams y redes sociales, jamás habría escrito mi novela libro de mal amor porque cuando uno era joven solo era posible enamorar en directo y ahora las nuevas tecnologías te permiten ligar en karaoke, diferido, playback, whatsapp o videoclip. Las chicas de mi época se horrorizaban nada más enterarse que me gustaban. Mientras que a las chicas de hoy les encanta que les estampen un me gusta debajo de cada foto del muro de su Facebook. Ahora hasta los tímidos, tartamudos y vergonzosos lo tienen más sencillo porque les basta con enviar a través del móvil o del email un emoticono colorado un emoticono sonriente o un emoticono picarón. Si yo le hubiera mandado una lenteja guiñando un ojo a cualquier chica de los 70, seguro se habría quitado un beso de encima negándome el saludo. Seis, los apocalípticos sexuales harían una cerrada defensa del restregamiento corporal, del placer como chapoteo líquido, del erotismo como ciencia fricción, del 69 como número primo y del polvo serrano como coito ergo sum. Mientras que los integrados harían una apología del sexo limpio, exonerado de pelos, pringues y olores, del sexo sano, a salvo de gérmenes, vacilos y bacterias, del sexo a la carta, rico en avatares, replicantes y hologramas, y del sexo libre, sin compromisos, sin attachments, embarazosos y especialmente sin sobre camas, que vienen a ser algo así como las sobremesas, pero encima de otro mueble. En aquel futuro más que probable, follar con los genitales será tan anticuado como leer las páginas de un libro y tener sexo online será tan high tech que todo el mundo nos dará por cool. Como se puede apreciar, el fin del libro genital contemporáneo es tan inexorable como el triunfo del sexo digital que nos aguarda, aunque ahora mismo no sea igual hacerlo por YouTube que hacerlo por YourTube. Siete. El futuro de la escritura en español no puede romper con el pasado de la escritura en español. Así, la primera acepción de genital del latín genitalis en el Diccionario de Autoridades, 1732, era lo que sirve para la generación. Definición que ha llegado tal cual hasta nuestros días. ¿Habrá algo más propicio que los libros para la generación? Pienso en la Biblia, en la epopeya de Gilgamesh o en los poemas homéricos. Y creo que no exagero si aseguro que el código genético de toda la literatura universal ya estaba encriptado en aquellos libros primordiales y venerables. Por lo tanto, bastaría una sola línea generatriz para demostrar la naturaleza genital de los libros, partiendo de Homero y terminando en Borges, pasando por Virgilio, Dante, Montaigne, Cervantes, Shakespeare, Swedenborg, Baudelaire, Conrad, Kafka y Joyce. Los genitales, por excelencia, son los libros. Y encima, es un placer tenerlos cuadrados. Por el contrario, la evolución de la palabra digital sí que ha sido más azarosa, pues aunque la Real Academia le atribuye hoy hasta cuatro significados, entre 1843 y 1899 únicamente admitía como tal a una hierba de la familia de las escrofularaliasias. En realidad, solo a partir de la edición de 1914 del Diccionario de la Real Academia, la voz digital del latín digitalis quedó definida como perteneciente o relativo a los dedos, manteniéndose así hasta la vigésimo segunda edición del año 2001. No quiero ser aguafiestas, pero ateniéndonos a la norma, el sexo digital no supone ninguna modernidad, porque las prestaciones venéreas de los dedos fueron descubiertas, su nombre lo delata por el pitecantropus erectus, aunque el Diccionario no recoja ninguna frase que lo sugiera, como en los casos de esas expresiones que hablan de poner el dedo en la llaga, el dedo en la frente, el dedo en la boca o el dedo en el culo. Todo está en el Diccionario. ¿Por qué no existe una locución que precise otra locación? La Real Academia cree que nos chupamos el dedo. Ocho. Alberto Mangel sugiere en El Sueño del Rey Rojo que leer en una pantalla es como leer un pergamino medieval que vamos desenrollando hacia arriba o hacia abajo. En realidad, la novedad del libro electrónico debería correr por cuenta del lector creativo y humanista que desde los tiempos de San Agustín aprende, recuerda, inventa, registra, rechaza, sublima, subierte y se maravilla mientras lee. Los lectores creativos se enriquecerán con las nuevas tecnologías mientras que los lectores pasivos se aburrirán igual que con los mamotretos encuadernados. Mangel no duda de la compatibilidad del libro digital con el libro impreso de toda la vida. La verdad es que yo tampoco, aunque gracias a mi condición de discontinuado he aprendido que el Word 1997 si es del todo incompatible con el Word 2010 y que para abrir un archivo docx hace falta un Word a doc. Nueve. La vertiginosa esgrima del chat, la urgencia de responder la mensajería instantánea o la necesidad de instalar de inmediato la última versión del procesador de textos no tendrían que influir ni en el continente ni en el contenido de la escritura. Igual que los telegramas jamás engendraron nuevas formas stop de leer stop o de escribir stop. Pero una cosa es el continente y el contenido y otra muy distinta el incontinente y el contenido. Al comienzo de los cuatro jinetes del Apocalipsis 1916 nada más llegar a París procedente de Buenos Aires Julio citó a su amante junto a la GAC Saint Lazare a través de una carta neumática. Siempre atento a las novedades de su tiempo Blasco Ibáñez introdujo las cartas neumáticas en sus ficciones aunque en España nadie hubiera oído hablar de ellas porque sólo existían en Londres y París. En efecto, aprovechando los túneles del metro los servicios postales de Londres y París tejieron una red de tuberías por las que pequeños cilindros que contenían cartas urgentes y galantes volaban a 800 metros por minuto propulsadas por aire comprimido. Las criaturas de Proust concertaban sus citas pecaminosas a través de cartas neumáticas y en la red todavía se subastan cartas neumáticas eróticas de Rodin, Breton, Cocteau, Picasso y Modigliani manuscritas con inextricable redacción porque la urgencia sexual consiente palabras que la sintaxis no entiende y la gramática repudia. 10. Escribir en español en un mundo tecnológico genital o digital precisa las palabras porque sin palabras no habría escritura ni sería en español. ¿Y cómo se escribe en la red? Daniel Kazan es rotundo al respecto. Cito. Primero se dijo que la red había difuminado la frontera entre la escritura formal y el habla espontánea pero lo que en realidad ha hecho es romper el monopolio que tenía hasta ahora la escritura normativa. Por supuesto que seguir escribiendo según la norma es decir, con Gs, con Qs, con Ñs y con Tildes es una elección personal y que en teoría nadie nos obligaba a reemplazar las palabras por símbolos, ideogramas, emoticonos o jeroglíficos hasta que empezó el ajetreo de los passwords, las contraseñas, los IPs y los nombres de usuario por desgracia mucho más enrevesados que de los nombres de Cristo de Fray Luis porque el hebreo antiguo y el arameo bíblico se me antojan más inteligibles que el código alfanumérico que nos combinan a emplear los gestores de correo electrónico, las actualizaciones de los smartphones, las ediciones digitales de los antiguos periódicos, las tiendas y aplicaciones para teléfonos móviles y cualquier página chiquichanca con un par de webs. A mí me encantaba usar como passwords palabras eliminadas por la Real Academia como abrasijo, acercanza, churriana, delinear, deliramento, garrullo, intuito, maridanza, mulier, pachucho, rocicler, tróspido, uñir o saquisamí. Pero desde que me piden passwords que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y otros símbolos esotéricos, he comenzado a dudar de mi coeficiente intelectual. Fernando guión bajo 1961 con F mayúscula no me vale, porque somos miles en el mundo de habla hispana. E Iguazaki guión baja 1961 con I mayúscula tampoco, porque en Japón llenaríamos un polideportivo. Pero es que en Brasil hay cinco Fernandos Iguazakis que me han dejado sin passwords en Gmail, Yahoo, eBay, el ID de Apple y el app Word de Blackberry. Yo los he madrugado en iberlibro.com, pero creo que no se han dado ni cuenta. Y once. En el habla coloquial se acepta que hay que mezclar la velocidad con el tocino. Mas en los ambientes digitales sí se confunde a menudo la velocidad con la prosodia. Las nuevas tecnologías son maravillosas, pero sin la creatividad humana no serían más que frígidas teclas alfanuméricas. En la égloga primera Salicio se chamusca en el encendido fuego en que lo quema Galatea, pero en el mismo verso de su memorable lamento crepita el triunfo de su fantasía erótica como demostraré ahorrando caracteres sin escribir mal y transformando el lenguaje sin traicionarlo. ¡Oh, más dura que mármola mis quejas! ¡Oh, más dura que mármola mis! ¡Oh, más dura que mármola! ¡Oh, más dura que mármola! ¡Oh, más dura que! ¡Oh, más dura! ¡Oh, más! ¡Oh, más! ¡Oh, muchas gracias! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Hopalpoo! ¡Hopalpoo! Venga! ¡Hopalpoo! ¡Gracias!